Mendigos. Dicen que llegar a esa condición para un ser humano es lo más costoso. Uno tiene que haber perdido todo orgullo, capacidad, rebeldía y ganas de luchar por uno mismo y los suyos para entregarse a la condición de pedigüeño. Admitir que un país rico como el nuestro disfrace las donaciones con la expresión de créditos no reembolsables es el comienzo para acabar admitiendo que los donantes pongan sus administradores porque saben que nuestros gobiernos son ladrones, como hicieron los japoneses con la construcción del hospital de clínicas. Hemos perdido tanta dignidad los paraguayos que pagamos a organizaciones extranjeras como el PNUD, OEI o FAO un 5% para que administren incluso nuestros recursos para que se robe menos. Los palacios de justicia se construyeron con ese esquema y las semillas del Ministerio de Agricultura se repartieron de ese modo. Paraguay es un país digno pero con gobiernos mendicantes y corruptos. Esta semana volvió el tema con una pequeña donación de la Unión Europea para los temas educativos firmados en un convenio con el gobierno paraguayo que ahora una ley con claro cejo electoral pretende dejarlo sin vigencia. Esto resume todo lo malo en materia de educación, de discusión y de sentido del país. Si en verdad esos recursos eran para dar de comer a nuestros niños es de ya por sí indignante y si era por los supuestos contenidos que como caballos de Troya querían colocar en las mentes de nuestros niños, más lamentable aún. Y peor, que se lo haga con el argumento de que nadie debe meterse con nosotros en asuntos de plena soberanía. La palabra, repetida como un mantra, viene de la boca de muchos manifestantes que financiados por políticos venales ganaron las calles al tiempo que retiraban de Western Union las remesas que sus parientes les envían mensualmente. De Argentina, de Estados Unidos o de España. En realidad, los planes académicos ya deberíamos haberlo hecho nosotros luego de haber enviado 5.000 maestros al exterior a estudiar maestrías y algunos doctorados, y más aún después del fracaso de la reforma educativa. Algo ya teníamos que haber aprendido. La cantidad de talento y conocimientos acumulados y despreciados es inconmensurable. El problema no es ni con la plata ni con su origen, sino con el increíble acaneísmo, ignorancia, que rodea a los que cortan el bacalao de la educación. Los responsables del fracaso encuentran siempre en este tema la coartada perfecta. Ninguno es culpable ni responsable de nada, sino de quienes admitieron una donación europea que no alcanza ni tres semanas de robo comprobado de las arcas del Estado. La mejor forma de reivindicar soberanía hubiera sido escuchar de nuestros legisladores que el nuevo presupuesto buscará reducir por lo menos el 50% del robo del dinero público, que significa más de 800 millones de dólares anuales. Mientras nosotros discutiendo sobre 38 millones de euros para dar de comer a nuestros hijos. Ni los mendigos de la India admitirían una cosa como esa. Partidos políticos vaciados de contenido con referentes manejados por el dinero del contrabando o el narcotráfico no pueden mentar a los caballeros, pane, mallorquinos, los ayalas, porque no pueden sostener sus ideas con la vida que llevan. Se toman de lo que sea para disimular la ausencia de conocimiento, carácter y testimonio de vida. Se cuelgan por oportunismo lamentable. Rocío Vallejos y Sebastián Villarejo. Se los creía con más carácter y firmeza. Mendigos disfrazados de cinismo, mentira y oportunismo. No les importa nada a los Cartes, Riera y otros que firmaron esos acuerdos y se regodearon orgullosos de su valor. Menos les interesa mejorar una educación cuyo severo problema es tener alumnos de sexto grado sin saber leer ni escribir. El tema es el dinero de afuera y el hipotético contenido de la currícula. Pobre Paraguay. Un país rico con una clase dirigente mendiga, harapienta e ignorante. Lo peor de todo es que los volverán a votar. Tabx lañan de problema.